26, gloria a Dios del libro de los hechos, gloria a Dios, hay dos, en el 26 hay un versículo y en el 27 hay otro, vamos a buscar primeramente en el libro de los hechos 26, capítulo 26 y el versículo 23, gloria a Dios, que le pasó al, al misionero de los misioneros, gloria a Jesús, vamos a ir a la letra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice así, 23, 26, que el Cristo había de padecer y ser primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles, gloria a Dios, ahora vamos al 27, para que usted vea de quien estamos hablando, en el 27, 23, dice así, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, ustedes saben quien es el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, oremos, Padre Santo, Dios Divino, Padre Bueno, he leído estos dos versículos, Padre Amado, aleluya, como comienzo, de las palabras que tú puedas poner en mi boca, Señor, delante de tu presencia estoy, Señor, no soy grande, pero tú, Padre Amado, aleluya, que suples, habrá enredo, me darás palabras de entendimiento y sabiduría y habrá, Padre Amado, que este pueblo pueda entender las palabras que tú pones a través de mis labios, ayúdanos, Señor, darnos fuerza, Padre Amado, que entendamos lo que es la obra de misiones, la que tú has puesto, Padre Amado, aleluya, en las manos de los hombres y mujeres que trabajan, oh Dios, por esta clase de obra, a Cristo le damos gracias por todo y al Espíritu Santo que nos da entendimiento y sabiduría, gloria a Dios, pueden sentarse, amados hermanos, aleluya, pero como yo le digo, siente el cuerpo y no la alabanza, a mí no me perturba que usted esté diciendo gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, porque el deseo del Señor es que usted le alabe, a veces nosotros decimos iglesia, alaba a Dios y son raros los hermanos que alaban a Dios, yo a veces veo a los hermanos que vienen y cantan y cantan un corito y solamente el hermano que tiene el micrófono porque se oye, lo canta. De más hermanos, usted los oye en un silencio sefuscral y no quieren alabar, pero eso, usted lo está anotando el Señor en el librito que él tiene, en la computadora que está allá arriba, él tiene, a los que le alaban, a los que le glorifican, al que le ofende, al que hace cuanta cosa mínima, te lo está anotando en esa computadora universal que tiene nuestro Padre Celestial. Por lo tanto, amados hermanos, siempre me ha gustado como pentecostal que soy, porque yo no soy metodista, no soy bautista, fui católico, pero allí me enseñaron cosas que yo no, nunca jamás en mi vida me agradaba. El día que me convertí a pentecostal, que sentí ese gozo en mi alma, que sentí esa liberación, entonces yo dije, aquí me quedo, porque aquí se alaba al Señor. Desde ese entonces, amados hermanos, siempre he estado alabando a Dios. Me verás allí, alabo a Dios. Me ve allá, alabo a Dios. Me ve en la calle allá, alabo a Dios. Estoy en mi casa, alabo a Dios. Porque yo siempre le he pedido a Dios que me haga partícipe de las alabanzas a Él. Y cuando usted alaba a Dios, siente gozo, siente paz. Hay en usted mejor confianza para poder abogar al Dios de los cielos. Estamos en más unión. Cuando usted está con un hermano y está siempre hablando, usted tiene más confianza. Cuando usted está con un hermano y habla alguna vez por separado, como que no habla bien. Como que teme, verdad, hablarle a ese hermano. Aleluya. Así mismo es Dios con nosotros. Pero en este día, amados hermanos, estamos hablando de los misioneros. Y en el día del jueves, aquellos hermanos que estuvieron aquí, nuestra hermana Emi le trajo un reporte bien hecho. Es más que me trajo hasta un, hasta un centavo de Cuba. Por aquí lo tengo. Como es tan pequeño. Porque mire la diferencia del centavo americano y mire lo que es un centavo cubano. Para que usted vea la necesidad que hay en Cuba. No hay cobre en Cuba. Mire, mire, mire. Que a veces yo no lo puedo agarrar. Y mire, este que grande es. Porque hay abundancia. Hay muchos lugares, amados hermanos, en el cual hay muchas necesidades. Los cultos misioneros es lo más allegado al corazón de Dios. Porque hay predicación de hombres que van directos sacrificados y que se han llenado de la gracia divina para poder ir a esos lugares. No es fácil. Quizás le preguntamos a ustedes, bueno, vamos a ir a Cuba. Uy, yo para allá no voy. Allá se pasa malo. Allá hay pelea, allá hay guerra, allá hay contiendas. Allá no es como si me fuera a otro lugar donde hay abundancia. Se sufre, hermano. Hay muchos lugares en que se sufre mucho. Y la obra misionera sufre más todavía. Porque es un pueblo oprimido. No se crea usted que el gobierno de Cuba le da soltura a la iglesia evangélica. Los tiene por allá escondidos. Y los tiene y le da derechos, pero unos derechos apretados que no pueden libertarse ellos mismos. O sea, que la iglesia católica u otras iglesias tienen abundancia porque el mismo régimen le ayuda. Así el mismo amado hermano estaba Pablo en esta ocasión. Perseguido. Yo le voy a decir algo. Pablo fue uno de los enemigos de la iglesia cristiana y ustedes lo saben. Pablo los perseguía. Pablo estaba cuando los castigaban. Pablo por donde quiera los buscaba para entrar los presos. era un enemigo de Cristo. No estaba de acuerdo con lo que el Señor estaba haciendo. pero un día Pablo tuvo una experiencia cuando Cristo se le presenta a Pablo y le explica y hizo con él lo que tuvo que hacer era porque Jesús necesitaba a Pablo. Pablo estaba haciendo una cosa que a él le creía que estaba buena. Me acuerdo cuando yo estaba metido en otra religión yo creía que yo estaba bien. Oh, yo lo estoy haciendo bien. Así es como se hace. Pero era lo que yo creía porque todavía yo no había tenido un encuentro con mi Jesús. Pero hoy que tengo un encuentro con Jesús te puedo decir que Cristo lo hace todo por ti cuando tú lo haces todo por él. ¿Usted me está entendiendo de lo que yo le estoy hablando? Que si usted se dedica a buscar de la presencia de Dios Dios lo va a bendecir. Esta mañana en la escuela dominical estábamos nosotros hablando acerca de estas cosas. De cómo era el movimiento antes, amados hermanos en la iglesia y cómo se movía el Espíritu Santo para aquel tiempo y las sanidades cómo venían. Y es fácil, amados hermanos, decir el hermano está enfermo porque está en pecado. ¿Cuántos hermanos yo no he oído decir fulano, fulano está enfermo y el Señor no lo sana a lo mejor está en pecado? Déjame decirte claro en este momento. Nosotros tenemos digo yo dos vidas la vida espiritual y la vida material. Hay muchos que están enfermos en lo material pero no en lo espiritual en lo espiritual hacen grandes maravillas quizás tú no lo ves quizás tú no lo entiendes pero Dios está con ellos Dios los guarda Dios hace maravillas con estas personas. Yo me acuerdo en el concilio que yo estaba antes había un ministro y ese ministro era un ministro consagrado al Señor. ¿Qué pasa? de momento entra en él una enfermedad la mente se le va por los años y cuando usted le preguntaban y le decía acerca de Jesús decía ¿y quién es ese? porque estaba enfermo hermanos le llegó la oportunidad le llegó el tiempo de que no podía pensar con el mismo pensamiento que tenía en su juventud y estaba traicionado por los años y la enfermedad que le tenía que le estaba cogiendo la mente. Me va a decir usted que ese hermano está en pecado ese hermano está en angustia ese hermano está meditando en que algún día va a estar con el Señor. Amados hermanos si Pablo aquí estaba predicando y a Pablo lo estaban persiguiendo y a Pablo lo estaban injuriando a Pablo lo estaban castigando hacían todo lo mismo que hicieron con Jesús. Pablo fue un tipo de Jesús padeció sufrió por la obra de Dios ahora miren por qué persiguen a Pablo bien claro nos está diciendo aquí el Cristo había de padecer Cristo padeció Cristo sufrió Pablo sufrió Pablo padeció Pablo fue perseguido tantas cosas que hicieron con Pablo amén y por qué por la vez porque él estaba llevando la palabra y la palabra que él llevaba era que Cristo había resucitado de los muertos y que él había sido el primer primero entre los muertos ante Dios que me entienden lo que yo quiero decirle no fue el primero que se murió el primero que resucitó gloria a Dios y para qué fue esto amados hermanos para anunciar a este pueblo la luz para que nosotros tengamos conocimiento que a través de la resurrección de Cristo nosotros tenemos acceso pleno a llegar al reino de los cielos a morar con Dios usted no se goza de eso usted no se agrada de eso usted no medita en eso es acaso que nosotros venimos solamente al templo gloria a Dios aleluya a venir gloria a Jesús aleluya a vernos los unos a los otros hermanos yo vengo y les amo y cada uno de nosotros nos debemos de amar es el mandato de Dios pero aquí se viene a adorar y alabar a Dios otra cosa está fuera de orden si nosotros venimos con otros planes y otros deseos a la casa de Dios estamos ofendiendo al Dios del cielo vive Jesús me entiende hermano yo quiero que usted entienda que el servicio al Señor es lo mejor que nosotros podemos darle a él yo quiero que usted entienda que este lugar que está aquí llamado la iglesia es casa de Dios y puerta al cielo que esto no es lugar para venir a bochinchar que esto no es lugar para venir a hablar que esto no es lugar para hacer nada indeseable al Señor esta es la casa de Dios gloria a Jesús ahora a los gentiles vino los romanos los romanos conocían bien a Pablo porque porque él había estudiado y estado con los romanos y fue letrado y fue enseñado un hombre que tenía gloria a Dios aleluya acceso a las dos nacionalidades bendito Jesús pero los judíos querían llevarlo en otra forma hasta que él pudo entender que el que le hablaba era Jesús de Nazaret al que él perseguía gloria a Dios aleluya y por eso fue perseguido dice la Biblia gloria a Dios aleluya en el capítulo 23 y 27 gloria a Jesús porque porque lo llevaban cautivo con otros presos lo llevaban ligado con gente malvada lo llevaban a sentenciarlo aunque aquí gloria a Dios aleluya estuvo en la cárcel de aquí fue liberado ahora va a salir gloria a Jesús aleluya para Roma bendito sea Jesús y dice así gloria a Dios aleluya cuando se decidió que habían que habían de navegar para Italia trajeron a Pablo y algunos otros presos y un cinturión llamado Julio de la compañía Augusto quiere decir Pablo iba con otros presos ese embarque iba lleno de otras cosas como el trigo iba conduciendo a como mercancía para Roma gloria a Dios aleluya y entonces amados hermanos gloria a Jesús aleluya al llegar dice que al llegar gloria a Dios aleluya a cierto lugar en la noche el barco empezó a tener problemas cuáles eran los problemas gloria a Jesús aleluya el problema que ellos tenían gloria a Dios aleluya que había desarrollado una tempestad en el mar y eso lo encontramos en en el 28 gloria a Jesús aleluya ok nos encontramos en el mismo 27 gloria a Dios aleluya amén vamos a ir aquí y entonces Pablo como hacía ya mucho que no comía pues en en pie en medio de ellos digo habría sido cierto conveniente oh varones de haberle oído y no zarpar a creta tan solo para decidir este perjuicio y pérdida pero ahora os exhorto a tener buen ánimo pues no habrá ninguna pérdida de vida entre nosotros sino solamente de la nave quiere decir amados hermanos iban cruzando como se podría llamar por los alrededores llevando la embarcación no por el mismo medio gloria a Dios aleluya sino costeramente para poder llegar a Roma gloria a Dios pero Pablo hablándole le dijo al que llevaba el timón de la nave le explicó todo lo que iba a pasar pero no le hicieron escuchar porque porque ellos no entendían ellos no comprendían que esto le pudiese pasar a ellos gloria a Dios aleluya porque el capitán de la nave ese sabía gloria a Dios aleluya como conducir pero Pablo le estaba hablando porque porque en el 23 dice porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios de quien yo gloria a Dios aleluya le sirvo quiere decir hermano cuando usted está haciendo la obra de Dios cuando usted está trabajando con la obra de Dios Dios tiene gente que está trabajando con ustedes aquí el ángel le iba acompañando gloria a Dios aleluya el ángel le iba explicando gloria a Dios aleluya no te apure muchacho tú vas aquí tú vas a ver un problema grande en esta barca estás con esta gente pero esta gente a ti no te van a hacer daño dicen que en julio gloria a Dios aleluya le cogió amor a Pablo le cogió estímulo gloria a Dios aleluya le trataba bien lo soltó le dejó ir gloria a Dios aleluya a reunirse con los amigos con los que iban con él no lo llevaban tan oprimido porque porque Dios ayuda aquello gloria a Dios aleluya que está utilizando para la obra suya gloria a Jesús aleluya quiere decir amados hermanos que si usted se va y se tira al campo misionero y Dios lo ha mandado puede estar usted seguro de que Dios le va a respaldar sea donde quiera ahí Dios va a estar con usted gloria a Jesús aleluya Dios le va a ayudar nada le va a faltar una vez cuando yo estaba en el 494 en Broadway yo me acuerdo que de Puerto Rico vino un misionero me llamaban el hermano Muñiz y vino con siete hijos y la esposa él dijo el señor me ha mandado y yo he venido teniendo una casa en Puerto Rico la deja y la abandona la vende la pinta la deja en buenas condiciones y se viene para Nueva York porque el señor lo envía a Nueva York cuando él llega al aeropuerto Kennedy él dice que bueno que yo voy a hacer aquí el señor me mandó pero el señor me tiene que acoger en sus manos él no sabía para que venía aquí él sabía que el señor lo había enviado a Nueva York y que de Nueva York lo iba a mandar en Chicago porque se lo había hablado y se lo había dicho y él obedeció la voz de Dios Pablo obedecía la voz de Dios no importa a donde me lleven no importa a donde yo vaya allí y Dios irá conmigo ante Dios Dios me ayudará y este hermano así mi mito lo explicó dice que llegó al Kennedy se paró en una esquina y se pegó a esperar sus palabras fueron estas yo estaba allí hermano y no sabía ni ingrese no sabía preguntar nada cuando de momento viene una guagua se parquea al frente mío y me dice usted es el misionero Muñiz él dijo si yo soy móntese en la guagua porque el pastor me mandó a buscarlo él dice que se montó en la guagua imagínese usted sorprendido a pesar de que estaba gozoso porque Dios le estaba contestando lo que le había dicho a él quiero decir hermanos hermanos que nosotros tenemos un respaldo de parte de Dios cuando oramos cuando nos ponemos en comunión esta mañana hablábamos de eso que nosotros tenemos que ponernos en comunión con Dios cuando nosotros nos ponemos en comunión con Dios Dios habla Dios nos da visión y nosotros podemos entender cuál es las cosas que Dios quiere con nosotros y dice él bueno se montó en la guagua y se lo llevaron allá lo estaban esperando con un buen manjar y cuando le dijeron vaya de muchos muchachos usted tiene y bueno esa es la ganancia que me ha dado el Señor porque el Señor me dijo que que esto era cuestión de de multiplicar gloria a Dios aleluya esta es cuestión de multiplicar y él ya tenía siete muchachos y entonces dice que era una había una gente que tenían bien apoderada y estaban en problemas bien malos al punto del divorcio y él empezó a trabajar o no el Espíritu Santo empezó a trabajar con ellos y dice que salió de ahí ellos bien y él bien porque al ellos tener paz al ellos volverse otra vez a reconciliar porque ellos eran cristianos a reconciliarse otra vez con el Señor entonces Dios los bendijo Dios bendeciros a ellos Dios los bendijo a ellos y de aquí salió hermano y se fue para Chicago yo no sé nada más porque de ahí para allá se sacó el telón pero la cuestión fue que mientras llegó a este lugar Dios los bendijo mientras Pablo estaba en el barco nada le iba a suceder aquella gente porque ya Dios le había hablado a través del ángel que nada iba a pasar que se iba a hundir el barco que se iba a perder todo lo que iba pero que sus vidas iban a permanecer y mira que bueno es Dios que aquella gente que iban allí eran los bandidos porque a qué los llevaban los llevaban para Roma mire usted sabe que hacían con ellos a ellos los ponían a luchar daban a los leones hacían tantas cosas con ellos porque los que iban presos a eso es la que iban esa gente iban son despreciados de la humanidad sin embargo entre medio de ellos había allí algo gloria a Dios aleluya importante y era Pablo gloria a Dios aleluya ahora más adelante gloria a Dios bendito sea Dios vemos a Pablo gloria a Dios aleluya que llegó a Malta gloria a Dios y cuando llegó a Malta gloria a Dios aleluya dice que fue recibido gloria a Dios aleluya bien por aquellos que habían allí gloria a Jesús aleluya pero que dice gloria a Dios aleluya y supimos que la isla se llamaba Malta y los naturales este es el 28 y los naturales nos trataron con poca humanidad oh oh con no poca con no poca si miren lo que hace miren lo que hace dos letras una letra con no poca gloria a Dios aleluya con no poca humanidad porque encendiendo el fuego no recibieron a todos a causa de la lluvia que caía en el frío quiero decirle aquella gente no como que bueno llega gente natural diferente cuando usted ve un vecino que llega usted empieza a mirarlo a ver será buena esa gente será bueno será poto serán moreno esos que llegaron ahí que se mudaron para ahí que será empezamos enseguida a juzgar a averiguar a traer y así empezaron aquella gente gloria a Dios aleluya al verlo gloria a Dios ahora empezaron gloria a Dios aleluya y entonces dice que era como hacía frío como habían salido del agua quizás el tiempo no estaría como está ahora aquí en Nueva York pues entonces ellos que hicieron empezaron a recoger gloria a Dios aleluya ramas ramas de lo que había vamos a hacer un fuego para calentarnos aquí y que pasa vamos a leer en el tren entonces habiendo recogido Pablo algunas ramas secas las echó al fuego y una víbora ¿ustedes saben lo que es una víbora? gloria a Dios aleluya huyendo al calor le huía al calor pero seguro que la izquierda le va a huir al calor gloria a Dios aleluya se le prendió donde y cuando se prende la mano ¿qué pasa? estaría pegada de la mano de él o no porque muchos dicen que la víbora la víbora no lo mordió que estaba pegada una cosa que está pegada quiere decir que está guindando ahí gloria a Dios aleluya quiere decir que que Pablo gloria a Dios aleluya la víbora lo mordió gloria a Dios aleluya se prendió prender que pegarse gloria a Dios aleluya en la mano y cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano se decían unos a otros ciertamente este hombre es que ah pues por eso mismo era que ellos le estaban sacando el cuerpo a esa gente que habían llegado allí ellos no eran bobos ellos sabían más o menos que oye toda esta gente que llegaron aquí está el moroto gloria a Dios aquí nos van a hacer daño a nosotros gloria a Dios aleluya a quien escapando de el mar la justicia no deja vivir quiere decir se salvó del mar pero no se va a salvar de la víbora pero que no sabían ellos que era lo que ellos no habían entendido gloria a Dios aleluya que ellos se habían salvado del mar y ahora Pablo el inocente Pablo viene a pagar las consecuencias gloria a Dios aleluya y lo vienen a juzgar a él dicen tú eres un malhechor tú mira tú eres un suicida gloria a Dios aleluya ahora gloria a Dios aleluya dice pero él quien es Pablo gloria a Dios aleluya pero él sacudiendo la víbora y en el fuego ningún daño pereció dice que ellos estaban esperando que él se hinchase y cayese muerto de repente más habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía cambiaron de parecer y dijeron que era un Dios con letras minúsculas gloria a Dios aleluya quiere decir que entonces esa acusación que le estaban haciendo se la quitaron dijeron este es un hombre muy importante muy interesante la víbora lo pica la sacude en el fuego y ahora está más vivito y coleando que antes donde Dios ha cogido fortaleza porque el fuego lo estaba calentando gloria a Dios aleluya y dice que entonces gloria a Dios en aquellos lugares había propiedades del hombre principal y de la isla llamado Publio quien nos recibió y nos operó solicitamente tres días y aconteció que el padre de quien ese mismo estaba en cama era que cosa amado como nosotros entendemos lo que es Dios obrando en el hombre cuántas veces muchos misioneros han andado y han ido a lugares donde hay gente enferma ponen su mano y Dios por su misericordia sana a estas personas se ha otro me ha ido gloria a Dios aleluya y han tratado de echarle agua bendita y no lo han podido vender sin embargo va un hombre de Dios puesto en las manos de Dios le pone las manos en la cabeza y esa persona queda bien gloria a Dios que Dios obra amados hermanos por eso es bueno servirle a Dios por eso es bueno gloria a Dios aleluya que nosotros aprendamos a saber lo que es la obra misionera gloria a Dios ahora dice que estaba en cama con una fiebre y desesperia y el y entró Pablo a verle y después de haber orado le impuso las manos y le sanó quiere decir amados hermanos llega este hombre ve a Pablo este hombre tiene que tener un misterio ven acá si esa si la si la la víbora le pica y no le pasa nada porque si ya con uno de nosotros nos pica nos morimos no le dio fiebre no le dio nada quiere decir que este hombre puede orar gloria a Dios aleluya entrar aquí a ver que es lo que le pasa a mi papá y enseguida entró gloria a Dios aleluya y dice que oró por él que pasó se quedó como coco gloria a Dios aleluya porque cuando Dios une a una persona lo es agradable gloria a Dios aleluya y perfumado gloria a Dios aleluya para que siga el camino gloria a Dios aleluya gloria a Dios aleluya y hecho también los otros que habían allí alrededor gloria a Dios aleluya que tenían enfermedades aquellos que estaban enfermos como que llegó algo gloria a Dios llegó un resplandor llegó un rayo de luz que estaba alumbrando gloria a Dios aleluya en aquella oscuridad había gente enferma el poder de Dios con Pablo lo sanó gloria a Jesús aleluya para que para demostrarle que en Pablo gloria a Dios aleluya había algo mejor que lo que ellos estaban pensando y dicen que eran sanos gloria a Dios aleluya y dice los cuales también nos honraron con muchas atenciones y cuando zarpamos nos cargaron de cosas necesarias esto es lindo gloria a Dios aleluya los que vieron todo todo lo tuvieron que lanzar al barco porque aquellos barcos no son como los que hay ahora amados hermanos ahora hay unos barcos tremendísimos gloria a Dios aleluya hay unos barcos fuertes con todo eso se hunden gloria a Jesús aquellas barcazas que hacían antes gloria a Dios aleluya pero lo que queremos llevar a esto gloria a Dios aleluya y ahí Pablo llega a Roma gloria a Jesús aleluya bendito sea Jesús y ahí pues le celebran el juicio y a él pues Pablo gloria a Dios aleluya y ahí terminó gloria a Dios el ministerio que el Señor le había dado pero déjame decirte la obra de Dios no es bueno que pare la obra de Dios tiene que continuar las cosas del Señor tienen que seguir hacia adelante gloria a Dios aleluya no mires no escuches aquel que te abre en el oído gloria a Dios aleluya y te ponga cosas vanas que te hable mal gloria a Jesús aleluya del evangelio que te hable mal de los misioneros un misionero en las manos del Señor vale mucho gloria a Dios aleluya por lo tanto Dios me los bendiga Dios los guarde gloria a Dios aleluya el tiempo va volando gloria a Jesús aleluya y nosotros estamos volando también gloria a Dios así que Dios me los bendiga gloria a Jesús aleluya vamos a estar pues yo amén